Música de calidad, música urbana que transciende fronteras desde el Cibao para el mundo. Andeiri Cris. Buenas. ¿Cómo estás? Gracias, todo muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de poder compartir contigo. Igual. Es la primera vez que tengo la oportunidad de poder hablar contigo. Ya sé que has tenido la oportunidad de compartir con nosotros aquí en el programa. La última vez que estuviste aquí fue hace aproximadamente 10 meses. ¿Qué ha cambiado y cómo ha ido tu carrera en el último año, vamos a decirlo así? Realmente ha cambiado mucho, la verdad. Mientras más tiempo pasa, se va aprendiendo y se va trabajando de una mejor manera. Se va organizando todo y la verdad que todo ha ido súper bien. ¿Cómo ha sido el apoyo de cada uno de tus seguidores, tus amistades y la familia? Porque sé que en algún momento es un tanto chocante y difícil que, vamos a decir, una joven como tú y muchachos digan, yo no quiero dedicar a la música, esto es lo que me gusta, esto es lo que es, y me lanzo. Porque el mundo de la música y del espectáculo es muy difícil. Entonces, ¿cómo has recibido ese apoyo en realidad? La verdad que yo he recibido bastante apoyo y la gente se lo ha tomado bien. O sea, le ha gustado, como canto y demás, y mi familia siempre me ha apoyado, la verdad. Si podríamos decir, dentro de tu ritmo, sabemos que siempre hay diferentes vertientes de la música urbana, algunas personas se enfocan más en lo que es la pista, otras se enfocan más en lo que es el verso, en la tonalidad. ¿Cuál sería tu fuerte y cuál sería ese toque diferente que tú le brindas a la música urbana? Bueno, yo creo que hay mucha variación en las personas que me siguen, la verdad. Porque hay niñas que me siguen quizás por cómo me veo, hay otras por mi cabello, otras personas les gusta mucho el tipo de música que yo elegí, la letra limpia que también elegí cantar. Y así, o sea, hay de todo un poco, cada persona me sigue por algo en específico. Pero no hay un grupo como que apartado que es más, sino como que es variado. ¿Cuál sería la meta para el próximo año? Bueno, mucha música, la verdad, mucha música, mejor organización y sin pararse. Bueno, Angeri, solamente entonces invitar a nuestra gente que te sigue en las redes sociales, que ya están ahí mismo en pantalla, ahí mismo, ¿verdad? Ahí, usted, está ahí mismo, ahí, no se me pierda, que está ahí. Denle like, suscríbase, denle follow, todo lo que usted quiera y consuma la música de Angeri, que también está en todas las plataformas digitales. Así es, en todas las plataformas digitales, Instagram, Facebook, ahí estoy yo. Bueno, Angeri, pues vamos a meter mano, como dice. Claro que sí. Despide el show de Nelson, variedad de la televisión dominicana, Angeri Cris. Vamos allá. Vamos allá. En mi solo buscabas el placer de un rato Tuviste el escaro de decir un te amo Y en tan poco tiempo seguiste tu camino Por ahí escuché que de amor nadie se muere Enamorarme de ti solo trajo mala suerte Y ahora solo me queda seguir mi destino No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah Te di cuenta que estabas mal pensando Te quise pero yo no ando rogando Y mira que estuve un tiempo esperando Ahora mi tiempo es oro no ando malgastando Poco a poco esto se volvió una monotonía Enamoré y fue de cada una de tus mentiras Fingiste amor para tener lo que querías Te felicito ahora disfruta tu cama vacía Y que se va sin que el lobo te regrese algún día A sorpresa mía Te veré ese día Errores como tú no vuelven a pasarme Con el corazón roto Pero mi orgullo constante No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah Sé que fue más de una falla Ahora aguante y calla Que ya no soy tu juego La vida tiene alta y baja Si por esta baja No me van a ver llorando, no Se acabó la espera de algo que no valía Llegué a sentirme solo estando de tu compañía Olvidaste todo lo que un día por ti sentía Destrozaste mi alma y ahora me siento tan fría En mí solo buscabas el placer de un rato Tuviste el escaro de decir un te amo Y en tan poco tiempo seguiste tu camino Por ahí escuché que de amor nadie se muere Enamorarme de ti solo trajo mala suerte Y ahora solo me queda seguir mi destino Errores como tú no vuelven a pasarme Con el corazón roto Pero mi orgullo constante No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah No, 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 no te buscaré De mis ruegos no vas a ver Contigo sin ti seguiré Yeah, yeah I'm JD Chris Dímelo Brian HD Eh, eh De mis ruegos no vas a ver